Aquí llegamos a comer. ¿La carreta se llama oiga? Los hoyos, cumpa y los moctezuma, ¿no? Ajá. Pregando la herencia. Ya atrás paga. Dios mío, gente. Los hoyos. No tengo ex. Aprendo para grabar y se ponen el papel de guía turístico. Agua aprieta, sonora, suena en tu bocina. Pura pinche calidad, tenemos buena rima. Nos escuchan en tu barrio, nos sigue tu prima. Y poco a poco, neve, vamos a la cima. 501. La realidad era la máquina, era otro número que ahorita no me acuerdo. Pero aquí le pusieron la 501 y así quedó la máquina. Y esta es la plaza principal de Nakosari. A la derecha. Ahí en el techo rojo ese. Es como el palacio municipal más adelante donde está el Pica Blanco allá. Es como el palacio municipal, algo así. Tesorería, algo así. Y esta es la plaza principal donde se hacen los convivios. El 7 de noviembre es cuando se conmemora la fecha del héroe Jesús García Corona. El 7 de noviembre. El 7 de noviembre. Esa no me la sabía yo, oiga. ¿En serio? Sí. ¿El techo blanco aquel qué? ¿Qué pavado como que techo blanco? Tienes que salir con tu mamá. ¿Para ir a la escuela? Ey, ey. ¿Por qué? ¿No te enseñan eso? Todo el mundo fue mi papá. ¿A la derecha? Sí, sí fui. Sí fui a la escuela. Pero fui en doble. Allá donde llegas al tope en la camioneta blanca que llegas al tope le das a la derecha también. Y en tu son. ¿Y en tu son? El camioneta blanca. Aquí está ahí. ¿Cuál? El carrito cerrado ese, mijo. El carrito cerrado ese. Ah, las carretas, mijo. Estas, mira. Y, valió verga, gente. Aquí te puedes regresar y aquí está la otra tequería que trae. Valió verga. Bueno, gente. Vamos a llegar a comer, eh. Miren, gente. Aquí llegamos a comer. ¿La carreta se llama, oiga? La carreta. Miren. Miren, miren. Panchón. Ay, ay, ay. Panchón, oiga. Con panchón. Panchón, pero nada. Ay, así nomás, gente. Ahí fue. ¿De agua prieta, oiga? Sí, agua prieta no. Y yo, estamos yendo a jugar el golfo los veteranos, ¿no? Nosotros también jugamos, pero jugamos... Slow pit. Slow pit, ya. Miren, gente. Aquí se los recomiendo. Es que ya no pueden comer, aquí se los recomiendo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Les recomiendo la carretita, gente. La neta, algo bien. Algo bien. Algo bien, eh. Aquí con panchón. ¡Ja, ja, ja! Aquí con panchón. Así nomás, gente. Miren, el viejo, ¿no? Este viejo de hombre. ¿Cuál viejo, mijo? Si todo el gatino, el hoyo y una aguja. ¡Ja, ja, ja! Así nomás, eh. No, no, pero es que es de cariño, oiga, pues. A mí no acuerdas conmigo. ¡Ja, ja, ja! No, no, pero... Para no decirle suegro, pues. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vea, la neta. Ok. Bien bueno, la neta. Ahí con don panchón. La carreta. Dice que hoy juega a beisbol a la aguaprieta. Ah, hoy juega a beisbol a la aguaprieta. Dice el viejo. El novice es para niñas. ¡Ja, ja, ja! Ni uno que está viejo. Pero, pero, pero... Pero tú dijiste. Y como que dijo, aquí eres el que juega. Y volteó y me miró. Ah, ni uno viejo puede estar ridiculado. Dijo despacito. Yo también juego y yo le iba a decir. Te vi a la dicha, viejo, hombre. Mira, ahí está el banco. Y ahí en la esquina donde está la silla roja acá. Mira, ahí está que herida de la señora que les digo. Ahí ya que andan, hay un día que andan por aquí ahí, eh. Y ahí donde se pica rojo, hay el taquito de carne asada. Bien sabroso, viejo. La neta, es que, la neta que los taquitos esos estaban bien buenos, oiga. Están buenos. Pero fíjate que no venía ningún perro en la plaza por algo. Sí, pues sí. Los de ojos no están tan buenos. Ja, ja. Miren, aquí está la plaza, gente. Van a agarrar esa callecita de ahí. Y ahí derechita, derechita van a ir a dar con Don Panchón. A la primera mitad de la plaza, al lado derecho. Así nomás, gente. Bien recomendado, gente. La neta, eh. Bueno, ya de aquí siguen, ¿qué sigue? Los hoyos. Los hoyos. Los hoyos, Kumpa y los Moctezuma, ¿no? Ajá. Sin más. Sin más. Para la tierra madre. Turikashi. Gécory. Está para el toro. Pajando, pasando Kumpa de Gécory. Y aquí anda el verga, ¿no? Pero... Es más crudo como el nada. Así como van ellos. Si es cierto, bueno, lo hubiéramos traído. ¿A quién, güey? A mi carnal. A mi carnal. ¿Llevan tortillas? Sí. Porque ahí está la tortillera, mira. Tortillas de harina a la escondida. ¿Qué te decía, güey? Y luego... ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, pendejo! A la verga. Aquí está este... Es el local azul. Más delatito. Más delatito. Es el local azul a tu izquierda. A tu izquierda. Taquería. El vagabundo. Está aquí ahí. El vagabundo. Algo así dice. Ahí venden muy buena comida también. Pero aquí es de marisco, ¿no? No. ¿No? No. Ahí venden hamburguesas. Hamburguesas. Venden hot dogs. Ahí están de este... Como un... Sí. Un coctel de camarón, güey. Ahí están, mira. Tú estás viendo camarones por todos lados. Ya descansa, ¿no? Ya, ya se dio la mierda, güey. Este es el cine, mira. Este galerón que está ahí es el cine de aquí. ¿Neta? Ajá. Vean que está ahí. El cine viejo de Nacosavia. Hasta Colosio. ¿Qué te quedan los cajas abranadores? Ja, 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 ja. Aquí se está quemando algo. A ver, se está fumando un cigarro Colosio. Aquí está la señora, vean, atizando aquí arriba. La manteca, güey. Va a quedar más fierro, güey. Puro fierro. Sube por aquí, mira, chichón. Por acá, perdón. Si te subes por aquí, vais a salir a la salida de Gospeta. Por si vas a salir por acá, por donde dice la letra de Nacosavia. Ah, derechito. Derechito. Mira, Alex. Para la izquierda, subes para la mina de Nacosavia. Mexicana de Cobre o La Caridad, como le llame. Por esa calle subes para la mina. Y puedes agarrar por ahí por dentro de la mina para llegar a Vidalgo. Y para llegar a San Juan del Río. Por ahí nos vamos a regresar, entonces. Por el amor de Dios, sí. Porque están muy bien los paisajes allá. Es Curomonte, pero se ve bonito. Hay partes bonitas. Ahí me llevábamos. Este se llama el Río Verde. Es la zona de tolerancia de aquí de Aguapete de Cacosari. La zona de tolerancia de Cacosari. Cuando estaba niño, venía para acá con mis tías. Y nos llevábamos jugando. Para hacer ruina. Para hacer ruina, ¿no? Sí. Pues así están las señoras también que trabajaban ahí en puras ruinas, ¿no? No, hombre. No me podía quedar callado, ¿no? ¿Cómo que pasó, hombre, hermano? Ya hemos llegado a las letras, ahí. Ahí por el niño, tú subimos, cuando viene a comprar la moto. Ajá. Mi hijo, el Gerard. ¿Dónde? ¿Para acá o para allá, güey? Tope, tope. Hijo, ¿para dónde? ¿Para acá o para allá? Te estás acabando la herencia. La crea. Ya atrás paga. No, no. No, no. Me dijo, ¿para acá o para allá? No, dale para acá, güey, le dije. Vamos para la plaza. Pero es que entramos bien cortito, pues. Llegamos hasta la letra. No me acuerdo de la letra, güey, que dale más para enfrente. No, güey, ya no. Güey, le dije, a ver para atrás, no regresamos. Y estaba la bajada. Y estaba la pinche. Y me acercó, ¿dónde entramos? Ándale. Ya volvimos. Tope, tope, tope. No, estás bien pendejo, ¿no? Pendejo. Ah, ¿por allá? Sí, por allá nos regresamos. Ahí está tu tope. Y yo llegamos a los hoyos. Esta es la misma chica, güey. Esta es la misma chica. Esta calle era la principal. Y yo te quedé un tope, no sé, fue la chica. De esos bonitos, así. Lo que voy a que le pongan algo ahí. Aquí está la letra de un ladito, mira qué dice tope. Uy, pero la calle no se quita. Con una palma tapándole lo que fue ahí, dice usted. Y luego, más adelantito, Alex, va a estar la entrada al pueblito que te digo que se llama Santo Domingo. Oh, sí, güey. Mira, saliendo de aquí de una pasada. A la izquierda, así como va. Aquí están las letras, gente. Nakosari. Unos caballitos descansando. Bueno, gente. Vamos rumbo a los hoyos. Ahora libre. Vámonos. Vamos a seguir grabando. Ya se la saben. Pilares de Nakosari. Donde últimamente la compañía mexicana de cobre está haciendo explotaciones de cerros para sacar metal de oro. Oh, ahí se ve la iglesia. Ahí está la iglesia. Sí, mira, potingarán el discurso con esto. Ok. Entonces, ahí en ese pueblo fue la primera mina de Nakosari. La primera mina ahí en Pilares. Pilares de Nakosari. En 1920 y tantos, creo, 1960 y tantos, se inundó la mina esa. Se inundó, se llenó de agua, murió mucha gente. Y fue cuando hicieron la mina esa más lejos. A donde está ahorita más lejos. Ahora, en el pueblo ese, la mina mexicana de cobre le compró a los ejidatarios. Le rentó por 30 años. En esos 30 años van a explotar todos los cerros de ahí para sacar el metal que ellos exportan a Estados Unidos. Que es cobre, oro, plata, bronce y todo lo que se alcanza a sacar de ahí. En ese pueblo que se llama Pilares de Nakosari. Hasta ahí están explotando los cerros esos. Ya lo de la mina mexicana. Pero viene siendo un pueblo ahí entonces. Es un pueblo que ya no hay gente ahí porque se lo rentaron a los de la mina. Órale, órale, órale. La renta por 30 años. Ya después de 30 años el pueblo vuelve a ser otra vez de los ejidatarios. Se acaba la renta de 30 años y ya el pueblo sigue siendo para los ejidatarios. Si la mina explota y se acaban los cerros del pueblo, va a quedar muy planito. Lo que antes era mucho cerro, mucha montaña. Va a quedar muy planito porque la mina está acabando con los cerros esos. Para poder sacar el metal que ellos necesitan para exportar a los Estados Unidos. El pueblo se llama Pilares de Nakosari. Así nomás, gente. Traemos guía turística y todo el pinche show, gente. La neta, yo sí sé, a todos los verbió. Ánimo, pues, gente, eh. La música. Me andaba olvidando bajarle la música, gente, porque luego me caen los derechos de autor. Los hoyos, mi gente, llegamos a los hoyos. Los hoyos. Por aquí tuve una novia yo por los hoyos. ¿Por los hoyos de la novia o la novia? Por ahí, por ahí. No, era de Aquila. O sus papás eran de Aquila. Aquí están los topes, mi hijo. No, no estoy viendo. Este pueblo tenía de perdida como unos 10, 15 topes en dos kilómetros. Ya sé, sí. Sí, me acuerdo. En dos kilómetros de carretera que tiene para cruzar el pueblo. Por lo menos me alcanzó el suegro, dile. No, no me quería el viejo, no me quería. Bueno, ninguno me ha querido, a ver. Pues yo creo que tampoco, ¿verdad? Venga, venga. Por aquí se hace, ¿dónde está? Donde está la placita donde los fariseos. Entras así por acá, para allá sí, y está una placita. ¿Dónde has venido los fariseos? No, no, no. Cuando queman, queman el... El mono. El mono, ¿verdad? ¿Dónde está la verga? Sí, pero los fariseos. Un chicotazo y puras de esas. Creo, ahí está la iglesia, mira. Por allá es. Se me hace que por allí entra. Por esta. Sí, sí, es por esa. Está despacito, ¿verdad? Sí, mira. Ahí están las letras, ¿ves? A ver, fiesta o qué? Porque te están esperando, que te pegan una pedota. Me ha estado esperando... Me ha estado esperando el que era mi suegro. Miren, gente. Está abierta la iglesia, ¿verdad? Aquí se hace un desvergue. Los hoyos. Los hoyos, mi gente. Los hoyos. Los hoyos. La iglesia. La cita. No, aquí no es, güey. Podemos que vaya a haber otra. No, mira, dale más para allá. Te digo que se ponen los fariseos y queman el mono y la verga. Ya, ya es, güey. Con el otro baldío. Aquí no me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Sí, aquí, aquí es, güey. Aquí es donde se hacen el desmadre. Ahí está la capilla. Aquí es donde hacen el desmadre, cabrón. Es lo que hice en el poste. Alto, no te quedes ahí de paso, güey. ¿Tú no tienes señalamientos? Tienes solo señalamientos aquí en los hoyos, güey. Jajajajaja. Es de más agua prieta, de agua prieta. Es de más los hoyos. Fíjate que sí. Yo no había visto aquí yo. Está todo durmiendo, viste. Ay, ya. Se acabaron los hoyos. Y el despedia. El amiguito con un T14. Ahora para Kumpas. Están cortitos ya de aquí Kumpas, gente. Pero ahorita que vayamos pasando, pues les grabamos. Ya vamos entrando a Kumpas, mi gente. Ahí van a ver, miren. Ahí van a ver, ahí van a ver, ahí van a ver. Ah, aquí está la estatua del muro de Kumpas. Ay, no. El muro que... El... El muro de Kumpas. Qué fascinante. Mamona la verga. Miren, gente. Miren, miren. Kumpas. Kumpas, Kumpas. Pero aquí nomás... Kumpas está para allá, para adentro, ¿no? Sí, el pueblo está para adentro. Y aquí no se va a ver nada, ¿no? Vamos a la orilla del pueblo. Aquí vamos a la orilla del pueblo. Pero yo muro Kumpas, no sé nada más. ¿Quién te conté la historia? No, no sé si me la sé. Ahí no me puedes cajulear. Ahí sí no me puedes cajulear. Está tomando fotos, Kumpas. Está tomando fotos. Porque tuve una novia. Ah, no. Nunca tuve una novia. No tengo esto. Sí, vea. Este es una salita. Uy, cómo está un pendejo este, ¿no? Venga, recio. Una salita y te quedas a pegar al puteo, man. Sí. Venga, recio, mi prima. Pues... Esta es la... 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 Por la orilla, ¿no? Desde Kumpas, para allá, para allá. Sí, la orilla de Kumpas. Este es el estadio. Esa es la salida rápida. Sí. Esa es la salida rápida de Kumpas, para cuando te sumas. Aquí está Jamaica, gente. Jamaica se pone bien machine en Semana Santa. ¿Es en ese? ¿Aquí? Sí. No, aquí no. ¿Eh? Aquí en Kumpas. En Kumpas. Río. El río de Jamaica. Se pone bien machine, gente. Sí, sí, es aquí, ¿no? ¿Qué? En Jamaica. Sí, el río de Jamaica es aquí. Aquí para la derecha, pues, esta calle para abajo. Son las calles céntricas de Kumpas. Bueno, gente, entonces, aquí sigue Moctezuma. Moctezuma. Bueno, y aquí sigue Moctezuma, gente. Vamos chicoteados. Sigue Hecory. Sigue Hecory. Hecory. Sigue Hecory. Kumpas, Hecory y luego Descobre. Bueno, gente. Ahí lo vamos a seguir grabando, entonces. Pues, aquí está para Hecory, gente. Pero, pues, no se ve. Entonces, pues, lo vamos a ir chicoteados. ¿No le queda bien? ¿Qué mejor, vos? No, qué mal. Es un chorro y van, un buen sol, van. Pa, pa, pa. No, gordos, títulos. Uy, vengo durmiendo, gente, la verga. Ah, traemos unos acoples por eso. Echete una hormiguita, nomás despiértala. ¿Esta, este? Echete una hormiguita. Nomás despiértala. Esta. ¿Esta es dos? Está buena, está buena la plática, nomás que... Que me aburren. No, no, no. Sí, viene el aliento de manzano, pero... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, se puso tóxico. Por la entrada de Moctezuma, al lado izquierdo, están tacos del Tommy. Muy buen taco y cabeza también, mira. Aquí, tacos del Tommy, tacos de cabeza y barbacoa, muy sabrosos también. Esta gasolinera, es una parte donde están los baños públicos, así con pesos la entrada. Muy limpios e higiénicos los baños de aquí. La gente que va por aquí, que dice, ¿Dónde ocupo un baño o un baño o un baño? No saben, ahí están los baños de esos. Es que... Vamos a agarrar derecho. Y hasta que diga, se te den tan bueno. Es que nomás agarra... Es que nomás prendo para grabar y se ponen el papel de guía turístico. Pues como siempre, gente, se nos olvidó agarrar algo y pues vamos a agarrar el carbón del Oxxo. La doña, enojada la doña. Vamos a agarrar... Es que quería cojo que le audite a un Pepsi. Vamos a agarrar carbón, que se nos olvidó, gente. Y luego ya vamos a seguir el camino, la trayectoria. Y ahí lo vamos a seguir grabando. Vamos.